Las tareas domésticas en francés La tâche ménagère Balayer Passez la serpillère Passez la serpillère Passez l'aspirateur Passez l'aspirateur Ramassez les feuilles Tendre la pelouse Lavez les vitres Rangez Faire le lit Faire la lessive Étendre le linge Pliez le linge Repassez Repassez Cuisinez Cuisinez Faire la vaisselle Faire la vaisselle Jeter la poubelle Jeter la poubelle Faire les courses Faire les courses Lavez la voiture Lavez la voiture Epouste Epouste Ahora veamos le présent progresif en francés El presente progresivo El presente progresivo o continuo es un tiempo utilizado para explicar las acciones que uno hace mientras habla En español Los progresivos terminan en ando, endo, como yo estoy limpiando, él está leyendo, etc La estructura del progresivo en francés es la siguiente El sujeto El sujeto, sujet El verbo être en presente, conjugado en presente Entrando Más el verbo en infinitivo Por ejemplo Si yo quiero decir yo estoy limpiando Será Je suis en train de nettoyer Tu es en train de nettoyer Il, elle est en train de nettoyer Nous sommes en train de nettoyer Vous êtes en train de nettoyer Ils, ils, elles sont en train de nettoyer Para decir Él está lavando el auto Diremos Il, sujet E El verbo être En presente Entrando El verbo en infinitivo Lavez la voiture Il est en train de laver La voiture Veamos otro ejemplo Estoy lavando los platos Je suis en train de Faire La vaisselle Nous ne sommes pas en train de Tendre La pelouse Nous ne sommes pas en train de Tendre La pelouse Otra oración En negativo Il n'est pas en train de Passer L'aspirateur Usemos ahora un pequeño diálogo Para ver Cómo usamos El presente Progresivo Observa bien Aquí S'il te plaît Fiston Passe-moi avec ta maman Por favor Higito Passe-moi Con tu mamá Il est occupé Elle está Ocupada Il est en train de Repasser le linge Ella está planchando la ropa Como te das cuenta aquí El niño está describiendo Lo que su mamá Está haciendo actualmente Mientras su padre Llama por teléfono Bueno Espero que te haya ayudado Bastante este video Has aprendido Les tâches ménagères Las tareas domésticas Más el presente Progresivo Bonne chance Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada